Si os gustan las bebidas energéticas, os recomiendo ZDrinks, link en la descripción, código Mewel para un descuento extra, os aseguro que son las bebidas energéticas más baratas y más ricas que hay en el mercado. Ese no me lo esperaba. No, ni yo. En piano. Están pulsando. Qué susto, hermano. Bueno, pues espérate porque se ha muerto aquí. Ya, voy a intentar... Breachar. Breacheo. Es que rusear eso es una chorrada, tío. Es mejor rusear por donde... Por fin voy yo, vale. A ver, Iván, en juegos no hay nadie. Puedes tirar un pepo para quitarte los alambres. Hay uno en baños y otro en piano, ¿vale? Vale. Está breachado, por si quiere importar. Ay, que tenía el... Madre mía. Tiene un angulito ahí. Cuidado, voy a piquear. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Ay, ay, ay. Joder, es que se me confunde con la silueta de Miguel. Joder, es que se me ha ido. Vamos a la derecha. Apunta ahí, guarden. Pueño. Vamos. Reponiendo cargador. Vamos. Vamos. Ese Dock sabe para donde piqueo por un rato, cago en todo. Miguel estabas en juegos? Si. Si. ¿Estabas en juegos? Si. El Dock se me da que me ha corregado. Que malo es, estoy quieto y me falla. Ahí va. Tercera balanza. El martillo este, creo. No lo ha afilado. A ver, el peludo viene de matar a un vez de abajo. Voy con miedo. Mira, mira, mira. Hacemos así, David. Hacemos eso. Y entramos. Ya puedes breachar. Ah, pues me colo contigo. Bien colado. Y voy a plantar. Si, no hay nadie en punto. Me han puesto aquí una zami muy maja. Creo que tengo uno en escaleares de garaje. Si, no hay nadie en los enemigos. Muerto. Madre mía, están fuera de punto todos, tío. ¿Cuánto he visto que te has colado? Ah, he visto el drone, he visto que no había nadie en garaje y digo, opa, opa, entro. ¿Qué tal, Adri? Además, la zami me ha puesto más zazamis para poder plantar. Pero si luego me quedé en uno. Aquí no lo ha dejado la novia. Creo que era. Que era un... Que venga para acá. Larguísimo, tío. Ese fue el último que me pillé que tardé demasiado. O sea, no me lo pasé. Para abajo, ¿no? Sí. Tío, yo me acuerdo cuando era chiquitito. Es que claro, es que he sido un viciado toda mi vida. Cuando era chiquitito iba al GameStop. Y en verano. Ahí en Cuenca, me acuerdo. Y tenían... Tenían lo de... Te compras el juego y tienes como 5 días para devolverlo, ¿no? Si lo que no te gusta o lo que sea. ¿En serio? Lo enchufaba y en 5 días me lo pasaba como un puto loco y lo devolvía. Y con el dinero que me daban otra vez me cogía otro. Y así, tío. Es que vaya negocio. Es más malo. Pasaba mazo juegos de Play 2 así, tío. Porque no tenían nada que hacer todo el día, tío. Nada, nada. Es que en Cuenca. Más que jugar. Claro, si no jugaba, tío. Pues... Jugaba por la mañana. Jugaba después de comer hasta la noche. Luego por la noche me veía una peli con mis abuelos y ya está. Ya siete, ya. ¿Te gusta el LOL? No me disgusta. Pero soy muy malo. Claro, soy muy malo porque no juego, claro. Si me pusiese. Ahí va. Vaya con Rene. Con la rana. Bueno, ahí va. Cogemos en arriba, chicos. ¿Qué voy para arriba? No hay nadie de momento. Vale. Ah, que está subido una... Pero... No sabes. Vale. ¿Haces ahí subido? Estaba encima de la nevera. A ver cómo gestionamos esto. Encima de la nevera. Vale. Hay uno que va... Uno que va por rojas. Creo. Vamos a dejar los drones que nos mire Iván. Mira, Iván. Te voy a dejar uno en yellow por si nos suben. Por... Y el otro te lo voy a dejar aquí atrás en... En juegos. Y ahora vamos a proceder... Míralo cómo corre. T4 va, mamá. Jajaja. Aquí, 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 aquí. Aquí, acercándose. Vale. Agachao. ¿Me ves? No. Mierda, me ha matado. En juego, sí. Puta madre, qué malo soy. Sigue ahí, se abre. A la derecha, hacia la derecha. Está ahí, detrás de... Un poquito detrás, como bueno, a un lado. A un lateral. ¿Por qué no se mueve, tío? Se le trae una piña. Eso a la polla, tío. No se mueve, tío. Le cae la piña y no se mueve. Mierda, capital conmigo. Muerto, capital. Nice. Otro más. No. Mierda. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Aguantas? Te puedo revivir, eh. Hombre. Te puedo curar. Si te vienes, justo aquí te curo. Te has curado solo. Ah, aquí. Espera, voy. ¡Cubridme! ¡Recargo! Si me deja... Vale, me deja marcar. El ace está abajo. Me tienen miedo. Me están intentando rodear aquí en garaje. Vuelve a punto. Ahora van a comerse tus trampas, yo creo. Están por... Bueno, están por bulls, Iván. Están arriba de garaje o abajo. Pues no lo sé. Oigo un aquí. Ah, no me ves. Uh, menos mal. He ido aquí. ¿Dónde está aquí? Eh... Patio... Picnic. Vale. Buena. ¡Guardias, qué suerte! En la ventana esta de toro. De bull, ¿no? De bull, ¿no? Bull, sí. Ha entrado, creo. Está por entrar. Pues hay ahí dos capas. Se me quedan sin tiempo. Dejad que venga. Está vivo uno de los atacantes. Vale. Está en... lesión. Se acaba de suicidar el pavo, eh. Sabe bien. Faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Vale. Bueno, bueno. Es que eso salió cuando salió a un Finca y Leon. Eso creo que es año dos de juego. Año tres. Sí, yo no estaba jugando ahí. Faltan 10 segundos. 5 segundos. Los atacantes han localizado una bomba. Oye, la melu si puede atravesar el efecto... 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 Oye... Oye, la melu si... Oye, la melu si... Oye... Oye, la melu si... Oye, la melu si... Oye... Oye, la melu si atravesa paredes o... Oye... Oye... O sea, si hay un agujero, si hay un este de visión, sí... Oye... 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 que ha hackeado la melusa esta afuera la boleamos se que se ha comido, como se ha muerto how did you die man? pasa con la peña que ha caido hay uno en garaje chicos abajo ya no tienes cámara reina ah mierda en juegos en playground y hay uno aquí esto es un kite garaje va a entrar por la puerta ahí a la derecha que buena que buena a mi soldado me gustaba mucho el de los vaqueros el de jugar con bossy revolver era super rápida las rondas mas rápido que hay yo me estoy valentando un poco porque esta la mano con el lanzo alguien quiere rascarse? para allá mejor pero este es ese es que ese esta guapo no se si he conectado bien no se que evento por ahí también molaba el arcenio, el arcenio me gustó mucho que pena que no haya vuelto el de robar las cajas fuertes ahi no vale si porque respawnear con smg es lo que todos los pros recomiendan hay que lavar esto eh esta un poco guarro pongo cargador cositas que poca gente sabe estos ángulos buena buena René los dos están hay dos arriba conmigo su with me top en amarillo si arriba del del ahora esta mas guarro salzaron es centro no? de punto si muerda 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 va madre mia quien ha puesto ese refuerzo que he puesto cargas que he puesto cargas? está arriba los que he visto yo está arriba conmigo si mierda grimm tocado joder mitad de vida por main ah pesado el bug eh va a bajar ya morir o no? como me abra aqui me voy a enfadar pero se te ha ido mas patras pero se te ha ido mas patras y el otro por main por B vaya bombi bomb me ha quedado uno mas todavia no? en 15 segundos como le meto una tapa por aqui me voy a reir mucho solo faltan 15 segundos deberia haber uno ahi miguel el otro por ahi miguel hola 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 ahi eh mora como tiene que ser joder joder y ese traje? y desde cuando tengo ese traje? va a cerrar la esquina Joder, ya esta